...de violencia y trabajo contra la mujer y violación sexual. Previsa nacional con los artículos 3.0.1 de la mujer y 2.0.1 de la mujer y 3.0.1 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 de la mujer. Hoy fue condenado Julio Manuel Ulloa a la pena de 20 años de reclusión mayor y a una indemnización económica a favor de las víctimas de Anabel y de Bárbara, ambas de 2 millones de pesos, 1.500.000 para una, 500.000 pesos para la otra, y el pago de las costas del proceso a favor de la Fundación Familia Sin Violencia. Este es el caso de violador en serie, Julio Manuel Ulloa. La ciudadanía debe estar tranquila porque durante 20 años habrá paz y tranquilidad para los mexicanos en la calle. En Bresilla. Licenciado Orlando Aracena. Juntamente. 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 Juntamente.